¡Que vean los derechos humanos! ¡No sirven para nada! ¡Qué onda corazón! Estoy muy, muy, muy ocupada en un desmadre acá. Te veo más al rato. ¡Adiós! ¡Señor! ¡Para esto sirve el Cipol! ¿Para esto sirve el Cipol? Ok, claro. ¿Para qué sirve el Cipol? Para reprimir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!